con ustedes en mi responsabilidad de senador de la república por Guerrero y además es a título personal como guerrerense, como representante popular de aquella entidad federativa compartirles que por un lado reconocemos la voluntad política de los grupos parlamentarios para impulsar un acuerdo un acuerdo que termina en dos resolutivos que se ha votado el día de hoy en el pleno donde se amplía el plazo hasta el 30 de octubre para llevar a cabo la votación correspondiente a la desaparición o no de los poderes públicos en el estado de Guerrero el otro acuerdo radica donde se le dan facultades se amplían las facultades del senado al grupo plural para desarrollar los trabajos a nombre del senado de la república en el estado de Guerrero donde va facultado para constatar los documentales y en la práctica si el poder legislativo está funcionando si el poder judicial y desde luego el poder ejecutivo sin embargo no aceptamos y hago un atento y respetuoso exhorto al grupo parlamentario a todos los grupos parlamentarios pero particularmente al grupo parlamentario del PRI para que podamos conducirnos con un mayor principio de responsabilidad institucional como lo que representamos senadores de la república somos el poder legislativo que representamos los intereses del pueblo mas nunca debemos de acreditarnos adjudicarnos facultades que conlleven a un linchamiento político o a una condena social al gobernador del estado si antes no existe una investigación como le hemos pedido siempre que se investigue una profunda investigación que se investigue pero que se investiguen a todos que se investigue a los tres niveles de gobierno por acción hay responsabilidad en el municipio porque ahí se desarrollaron los lamentables acontecimientos por omisión puede tener responsabilidad política el gobernador porque es el jefe político del estado y la federación y el poder ejecutivo guerrero no es una isla somos parte de la república somos parte de la federación ustedes son testigos como medios de comunicación que fijó posicionamiento a nombre del PRI lo único que hizo es sacar literalmente hablando la espada o el hacha para hacer actos de señalamientos de acusación de condena y erigirse como jurado pidiendo la renuncia de ángel aguirre rivero no confrontemos a los mexicanos el gobernador ángel aguirre rivero tiene un respaldo social en el pueblo de guerrero ya lo dijo el presidente enrique peña nieto la separación o no del cargo del gobernador ángel aguirre rivero es una tarea que corresponde allá allá a los guerrerenses ángel aguirre rivero fue electo gobernador constitucional para concluir su periodo hasta el 26 de octubre del 2015 por lo tanto le comparto a mi compañero senador arturo zamora que no se confunda en las responsabilidades que tiene como senador y la responsabilidad que tiene ángel aguirre como titular del poder ejecutivo ángel aguirre es gobernador de los guerrerenses mas no es el jefe administrativo del presidente municipal el artículo 115 constitucional da facultad a las entidades federativas para en el marco de la conformación de sus instituciones de su desarrollo da facultad para crear la figura del municipio iguala es un municipio libre soberano y autónomo en su administración por lo tanto no aceptamos los excesos de linchamiento político para ángel aguirre rivero gobernador constitucional del estado de guerrero y si de responsabilidad se trata tenemos responsabilidad todos yo no escuché aquí tengo la versión estenográfica la vamos a analizar con los abogados aquí tenemos la versión estenográfica de Arturo Zamora donde no hace ni el más mínimo señalamiento a la responsabilidad que tiene la federación como si nosotros fuésemos plenos en nuestra autonomía en nuestra soberanía como entidad federativa Arturo Zamora es abogado él sabe que en tema en el tema de seguridad pública los estados los gobiernos municipal estatal y federal tienen competencia el tema de la seguridad pública es corresponsabilidad de todos pero en Iguala no se desarrollaron acontecimientos en el orden de la delincuencia común o delitos del orden común en Iguala está acreditado la mano del crimen organizado por lo tanto si en Iguala participó la delincuencia organizada y prueba de ello que la federación atrajo el caso entonces exhorto Arturo Zamora para que haga sus valoraciones y que ojalá en días próximos pueda también presentar hasta donde está la responsabilidad del poder o de la federación por último Arturo Zamora fijando posicionamiento a nombre del PRI dijo en Guerrero hay acciones y omisiones pero nada más dijo del gobierno municipal y nada más dijo del gobierno del estado pregunta y las omisiones de la federación dos habló de las faltas de garantías y de la debilidad institucional cuando somos parte de una federación como lo compartí hace un rato y no acepto como guerrerense el concepto de una debilidad institucional porque hasta ahorita la propia comisión que fue ampliada en sus facultades no ha desarrollado ni su propia investigación entonces para qué votamos el día de hoy los acuerdos de darle facultades amplias a la comisión y que vaya Guerrero a investigar los acontecimientos si Arturo Zamora ya adelantó y ya dijo que hay ingobernabilidad ya mencionó como si fuera vocero como si Arturo Zamora fuera vocero de la comisión nacional de derechos humanos ya adelantó ya informó sobre las recomendaciones del 2013 sobre la garantía de paz y orden público que mencionó la comisión nacional de derechos humanos ya Arturo Zamora lo dijo más de tres veces que Ángel Aguirre debe de dejar el cargo le comparto al senador Arturo Zamora quien le expreso mis respetos que sea congruente con lo que dijo el propio presidente de la república la separación o no de Ángel Aguirre Rivero es un tema que vamos a definir los propios guerrerenses ya Arturo Zamora habló que hay vacío de poder revisen la versión escenográfica ya adelantó y lo dijo en este senado para especular llamar la atención hacer condena pública y linchamientos políticos Arturo Zamora ya dijo que hay vacío de poder cuando el acuerdo el acuerdo que ya aprobamos la comisión no ha ido una sola ocasión al estado de Guerrero yo esperaría en todo caso que seamos más responsables y que esperemos el estudio los resultados primero de la investigación que va a arrojar la PGR segundo en lo que corresponde al senado que esperemos los resultados de la investigación del grupo plural de trabajo de senadores que hoy se ha avanzado quiero compartir quiero compartir también lo que dijo en representación del PRI Arturo Zamora que no hay avance hasta en tanto Ángel Aguirre Rivero no deja el cargo que contradicciones Ángel Aguirre no lleva la investigación quien atrajo el caso es la federación que asuma su responsabilidad separándose del cargo Ángel Aguirre como no hay resultados todavía de la investigación de la PGR no podemos acreditar que tenga responsabilidad jurídica podrá tener responsabilidad política y si por responsabilidad política Ángel Aguirre tuviese que renunciar pues entonces seamos congruentes y responsables y también pidamos la renuncia de muchos funcionarios federales como lo venía señalando el PAN que hoy por cierto se les olvidó porque el tema de seguridad pública como lo compartí hace un rato en lo que corresponde al crimen organizado es competencia que corresponde propiamente a la federación dijo por último de lo que alcancé a notar Arturo Zamora convoca a todos los grupos parlamentarios del Senado para que le pidan Ángel Aguirre Rivero que pondere su permanencia las declaraciones el posicionamiento que fijó hoy el representante del PRI únicamente va a lograr una confrontación social porque en Guerrero nos vamos a organizar como ciudadanos y aún en mi responsabilidad política para generar una defensa por el respeto a la institucionalidad por el respeto a la soberanía por el respeto a que todos asumamos nuestra propia responsabilidad pero también vamos a formar un frente un amplio frente por respeto a la responsabilidad política y de gobierno que tiene Ángel Aguirre Rivero señor entonces esos 30 mil esos 30 mil esos 30 mil ¿dónde están? perdón usted dice no hay hinchamiento político de Aguirre pero ¿dónde están los 43 jóvenes? habría que preguntar a la PGR ellos tienen la investigación no la tiene Ángel Aguirre pero también al gobernador también al gobernador le respondo claro le respondo sí perdón nuevamente así bueno yo te quería preguntar si no es apremiante la situación ya porque ni en el senador Zamora ni en ti escuchamos que aparezcan los 43 normalistas o sea parece que está convirtiendo en un debate de partidos yo pido una atenta disculpa pero en mi intervención que yo tuve en el senado efectivamente Arturo Zamora se lo olvidó que existen 43 jóvenes desaparecidos y familiares que estaban con la esperanza que algún día estén convirtiendo senador y los 30 mil que marcharon el fin de semana que van en contra de Aguirre es ficción se dice que todo Guerrero está con el gobernador y los 30 mil que marcharon en Acapulco nada más en Acapulco sin contar informarlos de los demás municipios bueno si vamos en función numérica en Guerrero son cerca de 3.5 millones de habitantes pero senador cuáles serían las acciones de esta advertencia que hacen de que se organizarían para la defensa de Ángel Aguirre hasta dónde estarían dispuestos a llegar nosotros cuando menos Ángel Aguirre Rivero tomará sus propias decisiones políticas Sofío Ramírez como un guerrerense y como un hombre que he crecido en el estado y que he visto que están funcionando los poderes públicos vamos a organizarnos en los 81 municipios y vamos por una movilización social en defensa de la institucionalidad y al mismo tiempo en defensa de la responsabilidad política del gobernador Ángel Aguirre Rivero no pretendemos ni procuramos alimentar un manto de impunidad que se sancione a quienes sean responsables que se investiga a todos y que se investigue también Ángel Aguirre Rivero y si es responsable que asuma su propia tarea y su propia responsabilidad que le corresponda pero no antes como lo dice Arturo Zamora que todavía no tenemos los resultados de la investigación de la PGR todavía no va una sola ocasión la comisión que se le dieron facultades amplias y él ya anticipadamente ya hizo un señalamiento un sinnúmero de señalamientos pidiendo la renuncia de Ángel Aguirre y hasta acusándolo de muchas acciones que no aceptamos ¿y esto abonaría para el bien de Guerrero para la gobernabilidad? bueno yo considero que lo que abona es que cada quien sea responsable y que no agarremos salidas fáciles ni mucho menos señalamientos de condena ni lichamientos políticos si la salida de Ángel Aguirre de Ángel Aguirre Rivero soluciona el conflicto y aparecen los jóvenes pues bueno será una decisión que tendrá que tomar el propio gobernador no me corresponde a mí yo no soy vocero de Ángel Aguirre Rivero pero tampoco aceptamos tampoco aceptamos que de manera adelantada anticipada sin tener los resultados de la investigación de la PGR ni del grupo de trabajo que aquí se formó ya estemos anticipadamente pidiendo la renuncia o la licencia de Ángel Aguirre Rivero como si eso fuese la gran solución yo nada más les comparto son dos visiones distintas la visión desde el centro del país y la visión de los que vivimos adentro en el territorio guerrerense Guerrero no es Disneylandia como lo dijo un gobernador en Guerrero tenemos movimientos sociales siempre no olvidemos que desde los tiempos de la independencia con Vicente Guerrero con Luis Bravo con Juan N. Álvarez bueno lo más reciente la guerrilla en Guerrero con Lucio Cabañas con Genaro Vázquez por lo tanto ese es Guerrero y que lamentable que desde el centro del país se dé una ausencia total de solidaridad para un gobernador que pone sus mejores esfuerzos para conducir los destinos de nuestra entidad federativa ¿de qué dependería la movilización y cuándo entonces estaría dispuesto a a fomentar esto en los 80 años y en el siglo XXI bueno Ángel Aguirre Rivero no nada más es Sofío Ramírez Ángel Aguirre Rivero tiene muchos amigos en el estado además ustedes van a Guerrero el poder ejecutivo el poder legislativo el poder judicial la administración pública ayer Ángel Aguirre Rivero estuvo despachando en el palacio municipal la administración municipal la burocracia todos están trabajando los los el sector privado los sectores económicos ayer le dieron su respaldo los presidentes municipales de diferentes partidos políticos le han dado su respaldo por lo tanto más allá de la responsabilidad política hay también la fuerza social de muchos ciudadanos que vamos a luchar por la soberanía por el respeto de las instituciones y que vamos a generar ese gran frente ciudadano en defensa reitero de la institucionalidad y de la responsabilidad de gobierno y política de Ángel Aguirre Rivero y al final del camino cuando terminan las investigaciones de la PGR si Ángel Aguirre Rivero tiene responsabilidad que asuma sus propias consecuencias y si de aquí al 30 de octubre la comisión plural señala con elementos de prueba que no hay condiciones para que puedan continuar los poderes públicos pues que se proceda pero esperemos esperemos la investigación de la PGR que atrajo el caso esperemos cuando menos que una vez vayan los integrantes de la comisión y no nos adelantemos a hacer actos de condena y de señalamientos de linchamiento político como hoy lo hizo Arturo Zamora Senador como amigo del gobernador usted conoce si él está dispuesto a dejar el cargo o mantenerse en él no es un asunto de gustos es un asunto de responsabilidad Ángel Aguirre fue electo por un periodo constitucional por cuatro años siete meses los acontecimientos de Iguala son lamentables los acontecimientos de Iguala nos indignan a todos pero tenemos que diferenciar un principio de responsabilidad no participó ningún policía ni ningún policía estatal no participó ningún funcionario federal en el desarrollo de estos lamentables acontecimientos por lo tanto hasta en estos momentos en mi percepción la única responsabilidad que puede tener Ángel Aguirre es la responsabilidad política porque es el jefe político del estado y el ejército en Iguala está el cuartel del ejército y la policía federal en Iguala también está la policía federal o acaso somos una isla y la federación no alcanzó a darse cuenta que al inicio de la administración de José Luis Abarca mataron al síndico procurador y la forma de cómo perdió la vida es la mano de la violencia organizada mataron a un luchador social Arturo Hernández Cardona detuvieron a policías municipales en un enfrentamiento con civiles en Teloloapa ¿qué hacía la policía municipal de Iguala en un enfrentamiento con civiles en Teloloapa los detuvieron y los soltaron pero no nada más eso en los grupos en las reuniones de seguridad del grupo de coordinación Guerrero Ángel Aguirre siempre compartió y ahí está en las minutas desde que entró como gobernador advirtió que en Acapulco en Chilpancingo en Iguala y en la mayoría de los municipios de la tierra caliente de la costa grande había señalamientos del crimen organizado con los gobiernos municipales y no vamos lejos Acapulco es el municipio más grande y más importante del estado de Guerrero si ustedes hacen una entrevista con los ciudadanos de Acapulco llevamos más de tres meses que no tiene policía municipal no hay policía municipal porque todos o la gran mayoría cerca de mil policías resultaron infiltrados con el crimen organizado ¿cómo es posible ¿cómo es posible entonces en lo que representa la responsabilidad o el principio de responsabilidad por omisión ¿cómo es posible que Acapulco hoy en estos momentos Acapulco no tiene policía municipal porque la gran mayoría cerca de mil resultaron no confiables y con indicios o señalamientos con el crimen organizado y sin embargo ahí están porque no tienen dinero para indemnizar porque la mayoría son sindicalizados concluyo pero concluyo no son las acciones de Iguala y la vinculación de la policía municipal no es con organizaciones delictivas del fuero común es con organizaciones criminales y que son competencia de la federación perdón Senador dos preguntas muy concretas una tras terminar el discurso del senador Zamora y luego el resto de tus compañeros Larios Bartlett de Fuente los que hablaron en tribuna ¿por qué no tomó la tribuna el senador Sofío Ramiro número uno y número dos para decirnos todo esto aclararnos esto y aclarar a los propios compañeros para deslindar incluso a tu gobernador porque así lo entiendo de los guerreres también es tuyo y dos senador concretamente con todo respeto pero te lo tengo que preguntar ¿no es esto acaso una suerte de apoyo al señor gobernador porque de una u otra manera se te ha mencionado infinitamente que tú eras el delfín del señor gobernador a ver les comparto yo no intervine en tribuna porque los grupos parlamentarios cambiaron el formato originalmente dijeron que iba a haber posicionamiento por grupos parlamentarios e iba a haber debate y nos anotamos cinco del PRD Alejandro vecinas Dolores Padierna Raúl Morón de igual manera Armando Luis Piter y su servidor Sofío Ramírez por eso no subí porque fue parte del formato o del acuerdo legislativo que no iba a haber debate segundo sobre de que si yo soy o no soy el delfín del gobernador yo le comparto que no es la ruta política como usted lo mencionaba hace un rato en estos momentos lo más importante en estos momentos es que todos hagamos un esfuerzo por sumar voluntades para encontrar a los 43 jóvenes y que los podamos encontrar con la esperanza de que estén con vida segundo no estoy enrutado para poder aspirar a un cargo de elección popular tampoco si no existen las condiciones mi opinión hacia Ángel Aguirre Rivero es un principio de respeto a las instituciones porque es el gobernador y lo mismo haría por usted si en el entorno de su trabajo viésemos de cómo está dándose un linchamiento sin darle la oportunidad de verdaderamente acreditar si tiene o no responsabilidad segundo no puedo negar tampoco mi condición humana soy un hombre de valores con una gran firmeza Ángel Aguirre Rivero no nada más es gobernador de los guerrerenses Ángel Aguirre Rivero es mi amigo de muchos años y es un espacio también de lealtad de gratitud de solidaridad en los momentos difíciles y si esto conlleva a que Sofío Ramírez no participe no sea ni precandidato ni candidato corro todos los riesgos que represente pero tengo que acudir al llamado de mi obligación moral de estar al lado de un amigo y que es gobernador de todos los guerrerenses y el interinato señor senador si hubiera interinato usted se asumiría ese interinato no asumiría el interinato ni como lo pidiera Ángel Aguirre senador en su partido como el ambiente todavía hay senadores que hasta ayer estaban diciendo fue un debate que ya concluimos el pasado jueves ustedes son testigos que aquí estuvo Carlos Navarrete y encontramos una ausencia total de solidaridad para Ángel Aguirre Rivero es por eso que el día jueves en la tarde anuncié en las redes sociales mi renuncia al partido que milito que es el PRD y convoqué a conferencia de prensa el próximo jueves para presentar mi renuncia como militante del partido de la revolución democrática y junto con mi renuncia iba a ir acompañada de miles de militantes PRDistas y particularmente del más alto nivel de la administración pública porque no tiene caso ser militante de un partido político donde te dan la espalda de manera anticipada ustedes son testigos que el dirigente nacional Carlos Navarrete en conferencia de prensa dijo que no mete las manos al juego por Ángel Aguirre Rivero tampoco pedimos impunidad pero lo si pedimos el mínimo el mínimo de solidaridad y emplazamos con todo el respeto correspondiente el pasado jueves viernes en conferencia de prensa en Acapulco hizo un primer llamado a tiempo exhortando a la dirigencia nacional para que en el consejo político del PRD pudiesen reorientar la conducción partidista y pudiesen dar un mínimo de solidaridad política para un militante que es el gobernador y afortunadamente el consejo nacional como el órgano supremo después del congreso nacional del PRD el sábado pasado dio el respaldo político a Ángel Aguirre Rivero como se lo han dado los 81 presidentes municipales los diputados locales los sectores productivos los sectores sociales económicos y como estoy seguro que se lo vamos a dar miles de guerrerenses que estamos conscientes que Ángel Aguirre no tiene responsabilidad jurídica más que la responsabilidad política que le acredita por ser el gobernador constitucional de los guerrerenses son las condiciones